A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor Me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor Me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor Me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor, nunca te vayas de aquí mi amor Da 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 da, da 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!